¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de Senado Noticias. Hoy vamos a conversar junto a David Bravo, economista, también especialista en pensiones, en su momento presidió esta comisión asesora previsional sobre el sistema de pensiones. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. David, bueno, preguntarte, recién aprobado y avanzando a segundo trámite, este proyecto que avanza en un segundo retiro de un nuevo 10% de los fondos de pensiones, más allá de la disputa entre si avanza una reforma o un proyecto del gobierno que también, digamos, marca un precedente porque el propio gobierno terminó, ¿no es cierto?, legislando en ese sentido. ¿Con qué sensación te quedas al ver qué ocurre esto nuevamente y también cuando hay un reclamo, hay conclusiones, me imagino también del punto de vista técnica, de que hay que ir mejorando las pensiones y de cierta forma no se ha avanzado tampoco en ese sentido. Bueno, preguntas por la sensación, yo creo que es muy decepcionante lo que está ocurriendo, porque no solo no se ha avanzado, como tú lo dices muy bien, yo enfatizaría, se ha retrocedido de manera significativa. Los retiros significan desahorro, sacar fondos que están destinados para pagar pensiones para otros usos legítimos frente a la necesidad, pero escoger el mecanismo de sacar los fondos a las pensiones es equivocado, es cortoplacista, es míope y me atrevo a decir también que es irresponsable, es irresponsable con las generaciones que vienen y lo que tú describes, lo que es lo que ocurrió hoy día, la práctica consolida finalmente el alineamiento entre el gobierno, la oposición, el Congreso, el Ejecutivo, ¿cierto? Finalmente en una propuesta de retiro, la segunda propuesta de retiro, la segunda materialización de un retiro que creo que va a ser muy dañino para las pensiones futuras, vale decir, los recursos de los que se va a disponer para cuando las personas tengan 60 o 65 años, y también para las pensiones actuales, o sea, los pensionados actuales que también se les permite retirar, ya ocurrió así en el primer retiro, donde hubo 500.000 pensionados que sacaron sus fondos, sacaron 30% de sus fondos en promedio, con lo cual sus pensiones también van a caer bruscamente en los próximos meses, y ahora también se permite aquello, ¿cierto? Entonces, creo que esta dinámica no es una buena política, es definitivamente una muy mala política, es probablemente la política pública que va a quedar en los registros, como probablemente la peor política pública que se haya adoptado, porque en definitiva está todo el mundo mirando el presente, y digo todo el mundo es los congresistas, las mociones parlamentarias originales de la Cámara, ¿cierto? Posteriormente también los mismos congresistas que le dieron su voto en la Cámara y en el Senado al primer retiro, y ahora la materialización, pero también el Ejecutivo en este proyecto, ¿cierto? Y por lo tanto, hay una palabra que está ausente de verdad de esta discusión, y eso es pensiones, ha estado presente en el discurso, pero en los hechos y en los votos ha estado completamente ausente, y por lo tanto, creo que esto básicamente configura lo que va a ser el mayor deterioro en las pensiones actuales y futuras del que se tenga registro, y por supuesto va a ser un obstáculo importante para lo que teníamos que hacer, y con mayor razón ahora, en términos de una reforma de pensión. ¿Hubiera sido a lo mejor, último, bueno incluir un reintegro pensando en las pensiones, alguna fórmula, o no hay, digamos, por dónde salvar esta idea de ir retirando los fondos de pensiones para ir en ayuda de las personas? No sé cómo interpretar esto, ¿cierto? Porque en realidad, el solo abrir la puerta de los retiros en sí creo que es el grave error que se permitió, digamos, en la primera vuelta, y acá lo que viene yo creo más bien es una discusión entre que se van a echar la culpa, ¿cierto? El Congreso, el Ejecutivo, y bueno, y es natural porque la magnitud de la crisis ha sido tal, la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos, que por supuesto genera esta demanda, pero creo que el Congreso en sus mociones parlamentarias fueron tremendamente hiper proactivos para buscar el retiro, como un mecanismo de entregar recursos, y fueron tremendamente pasivos para efectos de buscar un camino, el camino correcto, el camino correcto, en mi opinión, habría sido trabajar junto con el Ejecutivo, con la misma hiperactividad, pero utilizando el instrumental correcto. Acá se ha optado por el camino más fácil. El camino más fácil es exactamente el camino opuesto que nos lleva a tener mayores pensiones. Las pensiones, lamentablemente, mejorarlas requiere mucho esfuerzo, requiere ahorro, ¿cierto? El ahorro es complejo, es difícil. Cotizar más a todos les cuesta, ¿cierto? A las empresas, en las cotizaciones, a los trabajadores, cotizar más y además tener más recursos estatales, también es difícil, ¿cierto? Porque hay que financiarlos con impuestos. El camino difícil es decir, ¿cómo le hacemos espacio al financiamiento para tener mayores pensiones? Requiere más esfuerzo, requiere más trabajo. Pero esa es la forma como se puede tener mejores pensiones, con reformas que tienen que ser graduales, pero que en definitiva requieren esfuerzo. Esto que estamos mirando es el camino fácil. Básicamente aquí la única pregunta que anda dando vuelta es, ¿cuándo voy a tener la plata? ¿La voy a tener antes de Navidad, después de Navidad? Y cualquier cosa que se interponga, cualquier persona que se interponga entre esos recursos y las familias, digamos, ¿cierto? Pareciera ser que son un objetivo. Pero esa discusión, lo quiero decir, es irracional. Es una discusión que lamentablemente nos va a traer consecuencias de largo plazo, porque la magnitud de los fondos que salieron y que van a salir es tal que cualquier reforma que venga en el futuro va a tener que dar cuenta de ese pasivo, de esa falta de recursos. Entonces, hasta unos meses atrás, ¿cierto? Antes de junio, digamos que la situación más o menos de diagnóstico del sistema de pensiones era más o menos parecida a la que nosotros pusimos en el informe de la comisión cuando se lo entregamos a la presidenta Bachelet en septiembre de 2015. Y la mala noticia que habíamos tenido hasta ahora, hasta hace unos meses atrás, era que no habíamos hecho nada por cambiar esto de manera muy significativa, que no habíamos tomado las decisiones, las reformas se habían demorado. Esa era una mala noticia, muy mala noticia. Bueno, esa mala noticia simplemente se fue al suelo, se empeoró aún más con esto de los retiros. Y por lo tanto, la nueva foto que tenemos de partida, sobre la cual cualquier reforma va a operar, es una foto mucho más deteriorada. Pero como esto, en la vista de las personas, ocurre mucho más adelante, pareciera no ser importante, a corto plazo, en definitiva. Pero este creo que es el camino precisamente para no tener la oportunidad verdadera de mejorar el sistema de pensión. Todo habla de una irracionalidad, digamos, en lo que ha ocurrido. ¿Hay espacio, me imagino, todavía para volver o retomar el camino, a lo mejor, de la racionalidad y tener un puente? Porque también la gente, por un lado, puede pensar en que, claro, a futuro, si es que hay un pilar solidario más robusto, si es que se mejora la contribución, si es que los empleadores ingresan, ¿no es cierto?, más cotizaciones o ponen, digamos, una parte del sistema, mirarán a futuro. Bueno, lo que saca ahora, a lo mejor en algún momento se recuperará. Pero eso tampoco parece ser tan así. Además de que yo te hablo de racionalidad, porque también hay un puente que está, digamos, cortado en la desconfianza en el sistema. Tú decías también lo difícil que era cotizar. Entonces ahora parece que los elementos que hay que mejorar se han profundizado, digamos, y la tarea es aún mayor. Eso es cierto. O sea, básicamente estamos peor que hace unos meses atrás y lamentablemente creo que el Congreso ha contribuido a esto de manera muy, muy significativa. Y en lo que ocurrió hoy día, el Ejecutivo añadió, consolidó ese deterioro. Lamentablemente. ¿Por qué hablo de racionalidad? ¿Cierto? ¿Por qué existe, de alguna manera, la seguridad social, las instituciones de seguridad social? Las instituciones de seguridad social o de previsión social, ¿cierto? Precisamente consisten en que nosotros como individuos, como personas, típicamente la familia, ¿cierto? No prevemos el futuro. Los accidentes nunca nos van a ocurrir a nosotros. Las enfermedades no nos van a ocurrir a nosotros. Y en materia de pensión es aún más grave porque la vejez está muy lejos siempre. Entonces, ok, alguien podría convencerse de que a lo mejor sí, podría tener un accidente, por ejemplo, y no tiene cobertura, ¿cierto? Y puede ser que en algún momento con una buena campaña uno pueda convencer a las personas. Pero la vejez está demasiado lejos. Siempre hay una urgencia y sabemos que además, en el contexto de los grupos medios, de bajos ingresos, las restricciones siempre están presentes y en general en todos los segmentos, incluso segmentos de altos ingresos también. La proporción de personas que por su propia cuenta ahorraría y sería previsora es muy pequeña. O sea, yo pienso que en el caso de Chile, en función de las encuestas que hemos hecho, los estudios, no debe ser más del 5% de la población. La que si no existiera un mandato, una obligación de ahorrar, estaría probablemente ahorrando, ¿cierto? Pero el resto de las personas básicamente van a empezar a preocuparse de esto a medida que su edad aumente. Y ya por ahí, por los 40 o 50 años, van a empezar a pensar que tal vez deberían empezar a ahorrar, ¿cierto? Esto es exactamente la razón por la cual la seguridad social en todo el mundo, independientemente del tipo de sistema, lo que hace es que establece obligaciones. Y te establece una muralla, digamos, en la que esos fondos son para pensiones. Y acá se ha roto, flagrantemente, yo creo, ese principio. Ese principio que, si tú lees el proyecto del Ejecutivo, ¿cierto? El que se acaba de aprobar ahora en el Senado, en general, ¿cierto? Si lees el mensaje, el mensaje dice exactamente eso. Dice que en realidad los fondos de pensiones son para pagar pensiones. Y sin embargo, finalmente el texto, el articulado, básicamente lo que hace es proceder a un retiro, ¿cierto? Entonces, es una contradicción. Y nosotros, como no nos preocupamos de eso, del mañana, las instituciones lo que hacen es eso y tiran esa muralla. Eso es lo que se ha, hoy día, por segunda vez, transgredido. Y, bueno, preocupaciones, ¿cierto? Uno, cuando esta discusión se hizo en la Cámara, se inició la discusión de la moción parlamentaria por el segundo retiro, estábamos todos escuchando las declaraciones de los discursos, ¿cierto? De los diputados y diputadas, y hubo quien dijo, bueno, y ya creo que tenemos que ir a un tercer retiro. O sea, no siquiera estamos discutiendo, terminando la discusión del segundo y ya vamos a un tercero. O sea, esa dinámica, básicamente lo que va a hacer es carcomer, oradar completamente la seguridad social. No el sistema de FP, no el sistema de pensiones que tenemos hoy día, sino que, en verdad, el sistema de pensiones, el que podamos tener, el que pensábamos que podíamos tener, el que debíamos acordar. Ese sistema, hoy día, lo que ha ocurrido es una muy mala noticia, independientemente de que ese, en el imaginario de quienes estuvieran pensando en ese nuevo sistema, fuera, digamos, de un tipo o de otro tipo. para cualquier sistema de pensiones que se está por acordar, lo que acaba de ocurrir es un desahorro gigante que va a, lamentablemente, dilatar por algunas décadas la expectativa de poder tener mejores pensiones, pensiones más dignas de las que teníamos hasta ahora. ¿Tú has pensado, David, en cómo sería un nuevo sistema? A lo mejor incluyendo estos cambios en el ahorro que se han hecho y que van a ocurrir probablemente si es que este proyecto termina promulgándose. Mira, primero, sí, por supuesto, en este tiempo, desde que la comisión entregó sus reflexiones y distintas propuestas, leo que hubo acuerdo, distintos grupos que dentro de la comisión plantearon distintas alternativas. Y, por supuesto, después vinieron los proyectos de ley, la presidenta Bachelet y después el presidente Piñera. Y cuando uno mira lo que había sido la discusión hasta ahora, estábamos básicamente, si uno lo piensa bien, estábamos bastante de acuerdo, digamos, en las distintas partes, en que un elemento esencial para mejorar las pensiones era, en el nuevo sistema, subir la tasa de cotización y se había acordado que teníamos que pasar del 10 al 16% en la última versión, ¿cierto? Y eso es razonable porque cuando, por ejemplo, comparamos a Chile con la OCDE, en la OCDE la tasa de cotización es 19% en promedio. Entonces, si queremos tener tasas de reemplazo como las que tiene la OCDE, necesitamos poner más recursos, ¿cierto? Y eso parte en cotizaciones. En eso estaban todos de acuerdo hasta el momento. También, me parece que se fue consolidando la idea de que para poder mejorar las pensiones, no solamente las pensiones de 20 años más o 30 años más, sino que también las pensiones para los actuales pensionados y las nuevas generaciones de pensionados, quienes se mencionan este año, el siguiente, etcétera, era necesario hacer algún tipo de mecanismo de solidaridad que permitiera acelerar los tiempos para que las personas pudieran percibir mejores pensiones ahora. Y la discusión estaba en el camino, ¿cierto? ¿Cuánto iba a ir a cuentas individuales? ¿Cuánto solidaridad? Etcétera. Esa discusión que generó tanta conflictividad, divisiones, la verdad es que hoy día, honestamente, a mí me parece que es casi como de segundo orden de importancia. Porque, frente a lo que ha ocurrido, ¿cierto? Los retiros de fondos, la verdad es que cambió la situación de base. Yo sugeriría, si me permite, Julio, que antes de seguir adelante con la discusión de pensiones, que se hagan algunas acciones previas. Por lo pronto, quisiera indicar que es incorrecto pensar que el retiro y la discusión de la reforma son como lo han llamado siendo el símil en las relaciones diplomáticas como cuerdas separadas. Es como que, bueno, cada cosa va por su lado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso realmente es de una irresponsabilidad muy impresionante. Por supuesto que tiene mucho que ver y hasta tal punto que los retiros están comprometiendo cualquier reforma. Entonces, yo sugeriría, en primer lugar, asegurar que hay dos retiros y punto, ¿cierto? Que lamentablemente se transgredió ese principio básico. ¿Por qué? Si es que la dinámica de los retiros continúa, en definitiva pienso que lo mejor es cerrar la discusión. Definitivamente cierran la discusión de una vez, digamos. Entonces, lo primero es asegurar eso. Es posible que en esa línea lo que hizo el gobierno pueda ser útil en el sentido de que se frenan las reformas, digamos. O por lo menos frenó, a lo mejor está intentando frenar un tercer retiro o un cuarto retiro, ¿cierto? O es un mecanismo al menos. Ahora, yo pienso que en verdad en el contexto en el que estábamos, el tema de las desconfianzas que tú mencionabas, lo que hay que llegar es un acuerdo, digamos. Hay que llegar a un acuerdo rápido respecto de que en verdad aquí estas no son cuerdas separadas, los retiros son una herida profunda a cualquier reforma. Si eso no está claro, yo pienso que de verdad no tiene mucho sentido seguir discutiendo la reforma, cualquier reforma, porque es como que no hay una comprensión básica. En segundo lugar, me parece también que es fundamental que se tenga una foto, un diagnóstico nuevo. ¿Cuál es la situación actual? Que la reforma que viene, cualquier reforma que se va a discutir, desde la cual partimos para poder abordar el problema, ¿cierto? El problema se empeoró y tenemos ahora que básicamente transparentar cuál es el empeoramiento que tenemos y por lo tanto yo solicitaría a través tuyo del programa, ¿cierto? Que acá tome la iniciativa. La institución que tiene los datos para esto. Esa institución es la superintendencia de pensiones. La superintendencia de pensiones, me parece a mí, que tiene, frente a lo que ha ocurrido, la obligación de poder transparentar qué es lo que va a ocurrir entonces con las pensiones que se proyectan. Cuando nosotros trabajamos en la comisión de pensiones, le pedimos al organismo técnico, la superintendencia de pensiones y a los equipos técnicos que están ahí, poder trabajar con ellos para los modelos de proyección de pensiones y poder entonces decir qué va a pasar en 10 años más, en 15 años más, en 20 años más. Bueno, todo eso que se hizo allí y que después, me imagino, ha estado también detrás de las propuestas que hizo la presidenta Bachelet y después el presidente Piñera, ¿cierto? Todo eso hay que volver a hacerlo de nuevo, de nuevo. Y no se pueden tomar decisiones irresponsables, seguir tomando decisiones irresponsables sin tener los datos claros de dónde estamos hoy día. Y por lo tanto, creo que es fundamental tener esos datos, lamentablemente, esos datos claros, son como tienen que ver con datos individuales de personas, ¿cierto? Tienen que ser provistos por la institución técnica, no están disponibles como para que cualquiera de nosotros o otros académicos puedan hacer un trabajo sobre la materia. Necesitamos que la superintendencia ponga al día todas las estimaciones que se hicieron y que son la base para cualquier reforma y que todas las partes técnicamente cuando discutan la reforma lo hagan sobre los datos correctos, porque los datos correctos cambiaron todos con estos retiros. Y si hay un tercer retiro, bueno, evidentemente, con mayor razón, creo que eso es clave para poder seguir discutiendo sobre la reforma. David Bravo, bueno, se nos acaba el tiempo, pero queremos agradecerte por el mensaje que nos ha entregado de cara a este debate y que de alguna u otra manera debe continuar, debe reponerse para tratar de, no es cierto, rescatar el tema de las pensiones, la seguridad social, más allá de la credibilidad o no que haya en este sistema, al final, es también mirar la vejez como tú lo decías. Así que te agradecemos por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y al canal del Senado.